Muy bien, 42 minutos han pasado ya de las 7 de la tarde, seguimos en Dial Deportivo junto a Diego Figueroa y precisamente les contamos un poco que este fin de semana se llevó adelante la edición número 7 de lo que está relacionado con la Maratón Revolución de Mayo, organizada esta edición por la Asociación San Rafaelina de Atletismo y también contó con el apoyo por parte de deportes del municipio local, ¿verdad Diego? Exactamente, sí. Se llevó adelante entonces esta competencia con un número importante de competidores que apostaron a este evento deportivo. Les estoy mostrando imágenes en estos momentos de lo que fue la entrega de premios, de lo que fueron los trofeos en realidad que se entregaron en el lugar mencionado, la largada fue a las 10 de la mañana en Plaza Francia, contó con un número importante de competidores donde también el público acompañó, una mañana agradable, para mí estuvo agradable, no sé para vos. Sí, un toque fresca, un poquitín. Sí, bueno, yo tuve la posibilidad y si no me equivoco y mi mente no me falla, creo que miré la temperatura en esos momentos cuando yo llegué, algo de, puede haber sido entre 6, 9 grados. Puede ser. Puede ser, ¿verdad? Puede ser, puede ser. Creo que miré la temperatura. Te digo que cuando yo llegué estaban todos con la previa, la entrada en calor, antes de llevar adelante la largada de esta competencia, sigo, mientras les cuento, les voy mostrando imágenes que las ven a través de nuestra web, dialradio.tv y si tenés la posibilidad de bajar la aplicación Dial Radios Mendoza también lo estás viendo y si no te invito a que lo hagas para que puedas aprovechar algunas imágenes que te mostramos. En estos momentos el podio, cómo se iba ordenando todo para, una vez finalizada la competencia, hacer la entrega de premios como corresponde, también estuvo el gran trabajo que lleva adelante Fuerzo Deportivo en el cronometraje, la gente que trabaja firmemente y de a poquito ingresaban en calor los competidores en la Plaza Francia donde fue el lugar de partida y de llegada, porque lo vamos a explicar como corresponde, los familiares que se acercaban, los competidores tomando un poco de temperatura, estaba fresco pero la mayoría estaba de calzas, algunas cortas, otras largas, otros pantalones cortos, la verdad que los admiro mucho. Después la entré en calor. Exactamente. Listo. Mucha gente conocida. Bueno, vale recordar que en los 21 kilómetros Mohamed lo hizo de nuevo. Terrible lo de Cristian. Casi que no es noticia que haya ganado, pero bueno. Bueno, pero estuvo ahí en la general, bueno, él se quedó con estos kilómetros, seguido en la general por Gastón Saromé y tercero, Carlos Granero. Felicitaciones a ellos por este buen trabajo que llevaron adelante. Esto es en la categoría masculino en los 21 kilómetros. En lo que respecta a los 21 kilómetros femeninos, la general fue para Elisa Abarca, seguida de Gabriela Correa y Sandra Lucero en una tercera posición. Pocas chicas en los 21. Sí. Me sorprendió. También, también. Sí, me sorprendió. Bueno, sí habían muchas en los 10. Sí. Y hay más de 21, pero cross country, no tanto de calle. ¿Vos sabés qué? Me estaban contando, tuve la posibilidad de hablar con algunos atletas mientras esperaban la alargada, mientras hacían el precalentamiento. Charlábamos y saltaban al lado mío, entrando en calor, ¿viste? Pero está bueno eso. Porque se acercaban y, bueno, ¿sabés qué están extrañando? Los duatrones que organizó la temporada anterior Matías Boquia. Sí. ¿Te acordás? Sí, sí, sí. Porque para ellos les servía como entrenamiento. Seguro, sí. Y a mí también me extrañó que no comenzara ya esa actividad. Ah, claro, claro. Sí, sí, que había un campeonato. Sí, hubo un campeonato. De cuatro fechas, creo que fue el campeonato. Pero, bueno, se estaba extrañando mucho eso. Hablé, recuerdo lo que estaba hablando con los competidores en ese momento. Felicitar nuevamente a Juan Esteba Fernández, que ganó en masculinos en 10 kilómetros. Muy bien, Juan. También realizando un buen trabajo, apostando y acompañando a su gente en el atletismo, que son los organizadores de este evento. En la general, seguido por Juan Carlos Rodríguez y Christian Klein, ¿sí? Y en lo que respecta a los 10 kilómetros en damas, la primera dama fue Lorena Florencia Cuello, seguida de Priscila Guajardo. Tremendo lo de Priscila, siempre sorprendiendo a esta pequeña dama. Sí, sí. Y siendo protagonista. Seguido de Florencia Farías, también. Así que, felicitaciones a todos los que se animaron a formar parte de esta edición, la número 7 de Maratón Revolución de Mayo. Esto, repito, organizada por la Asociación San Rafaelina de Atletismo, con colaboración de la Municipalidad, la Dirección de Deportes de la Municipalidad de San Rafael. Seguimos viendo algunas imágenes del momento de la alargada, donde estaban todos expectantes, y, bueno, donde se les daban las indicaciones del recorrido que iban a tener que realizar en esta competencia, mientras también te mostramos un pequeño video de lo que fue la alargada en ese momento. Todo el team Mohamed, prácticamente, todo en primera línea, ¿no? Sí, siempre. Christian, del pantaloncito amarillo, y luego, fluo, y todo el... Sí, aquí. Toda la banda. Sí, 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 sí. Ellos siempre presentes. Sí, sí, sí. En lo que pueden están apoyando, compitiendo, colaborando. Así que, felicitaciones a todos, en realidad, desde el que participó, hasta que a todas las personas que estuvieron colaborando, aportando su granito de arena. Estuvo presente el presidente del Consejo de Liberantes, también Ricardo Vergara, acompañando, como siempre, representando al municipio local, otras autoridades municipales que también se dieron cita en esta competencia, acompañando, y ahí se largó exactamente un número importante, pero creo que menor a lo que han sido las temporadas anteriores. Ya vamos a estar confirmando eso, cuando la organización nos brinde más detalles al respecto, pero se animaron, en una fresca mañana, a formar parte de esta competencia, recorriendo las principales calles del departamento de San Rafael. Sonas aledañas al Parque Hipólito Yrigoyen, a la Plaza Francia, y los familiares, como siempre, acompañando y apostando a este tipo de eventos deportivos que también acompaña a la salud, porque participar de las disciplinas deportivas es acompañar a la salud, ¿verdad? Bien, hablamos un poco entonces de lo que dejó esta séptima edición de la Maratón Revolución de Mayo en Día del Deportivo.